¿Qué es esto de las pizarras digitales? ¿Cómo utilizarlos para nuestras clases virtuales, con nuestros clientes? En fin, pues hoy revisamos una herramienta gratuita que no te la puedes perder, así que acompáñanos. Emprendedores en el mundo digital 516. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esa idea, pues la trabaja, invierte, valida, se asocia, en fin, muchísimas cosas y la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben de esto se trata, ese video podcast que sacamos con contenido de calidad. Y hoy estamos un lunes más, lunes 10, no, 14, 14 de septiembre del 2020. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Hoy vamos a, bueno, hoy quiero dedicar el podcast a todos aquellos que tenemos todavía padres, madres sobre todo y aquellas mamás que todavía están pendientes de nosotros a pesar de que ya somos adultos y están pendientes. Y bueno, hoy para las personas que están dentro de YouTube, comentarles que la blusa que estoy puesta es hecha por mi mamita que desde aquí, un fuerte abrazo a mi madre querida, que le amo mucho y que es una experta en la parte de costura y que pues ella a ratos me viste con cosas súper chéveres. En todo caso, qué bueno hecha esta pequeña invitación. También comentarles que estamos dentro de la academia, seguimos trabajando con algunos temitas. Hay veces que temas técnicos nos resulta un poco más complejo cuando no depende sólo de nosotros. Bueno, ya les iré comentando de qué trata. Estamos cambiando la pasarela de pagos y pues, pues nada, también estamos tratando, trabajando con nuevos cursos que vamos a lanzar después. Así que mientras tanto, les invito a que se suscriban dentro de la academia, cateman.com slash newsletter, que se suscriban más bien dicho al newsletter para que puedan saber cosas de la academia y más cosas que vamos sacando. En todo caso, vamos, hoy les quiero compartir una herramienta, una pizarra digital que viene muy bien ahora post COVID, pues muchas cosas se han hecho digitales. Ya la gente se reúne online. Las clases, hay muchos cursos online, masterclass que se pueden manejar súper bien a la hora de pues este hacer tus clases. Incluso con los clientes también viene muy bien porque pues con los clientes podríamos darles una explicación. Ya vamos a ver que esta pizarra realmente ayuda muy, muy bien y es otra herramienta de Google gratuita. Bueno, para eso vamos a compartir mi pantalla. Y les comento que hoy he hecho el cambio. Estaba antes grabándome con Zoom, incluso no sólo para las entrevistas, sino para hacer aquellos monográficos que siempre les comento. Pero hoy estoy utilizando OBS y pues hoy voy a compartirles y van a ver un detalle muy simpático que me encantó, que es que ustedes puedan verme, pero en un formato redondo. Y ahora van a ver para las personas que están sobre todo dentro de YouTube revisando. Como les digo, hoy vamos a revisar Jambore. Bueno, esta es una prueba. Esta pizarra está genial porque pues primero es una herramienta gratuita. Como les decía, aquí en la parte del menú de la izquierda vamos a poder revisar pues algunos temas. Tú tienes aquí dentro de este el bolígrafo, por ejemplo. Bueno, ¿qué les he puesto aquí? Yo he pegado antes que nada una... ¿qué es esto? Unos pasos, hoy se me va el nombre, es el... donde podemos poner pasos o para explicar algo y tú quieres, a ver, perfecto. Puedes, incluso esto me encanta, este láser, ¿no es cierto? Donde dice, a ver, este es el paso uno, este es el paso dos, esto es el paso tres, el paso cuatro, en fin. ¿Qué más? Puedes poner información como, por ejemplo, escribir aquí, ¿no es cierto? Decir, este, la clase... yo no tengo ahorita una... la clase número dos. Esta va a ser la clase número dos, ¿no? Puedes poner incluso, este, un marcador. Aquí puedes escoger los colores, ¿no es cierto? Y, pues, esta va a ser la clase. Esto, mira, que te facilita. Aquí tienes otro que se llama el resaltador. Tú puedes resaltar algo, ¿sí? Por ejemplo, esto de aquí, ¿ya? O incluso pintar, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, aquí se me inventó, vamos a hacer algo así. Pues, y aquí poner algo, ¿no? O sea, aquí imaginación al poder. Lo bueno que, por ejemplo, ah, esto me salió, puedo borrar. O, por último, como les decía, bueno, puedo borrar hasta todo el marco. Borro, ¿ya? ¿Qué es lo que había hecho anteriormente? Incrustar una imagen. Ah, esto es súper importante. Notas adhesivas. Yo puedo poner, por ejemplo, este, al concepto, concepto uno. Entonces, y aquí, un lorem ipsum. Ya, puedo tener ahí guardado esto. Ya, puedo crear otro. Ya, y esto, la facilidad de concepto dos. Y escribir algo aquí. ¿Sí? Entonces, cancelar. Y, pues, puedo poner, organizar, mover de un lado hacia el otro. ¿Sí? Aquí es lo que les había comentado. Puedo subir imágenes. Miren, aquí es súper interesante. Una de las ventajas de tener las herramientas acá en Google es que puedes enlazar con otros documentos. Un documento de, pues, imágenes que tengas acá en tu Google Fotos, en Google Drive. Todo lo que tengas subido aquí. Entonces, se conecta tranquilamente, como les digo, con los documentos. O puedes subir una imagen, que es lo que les decía. Si ustedes ya tienen… Si ustedes tienen aquí, bueno, pues, no quiero esta, sino más bien… No quiero de Google Fotos, sino quiero de pronto arrastrar algo. Entonces, vengo acá, arrastro, que es lo que tenía aquí. Esta descripción o este mapa de procesos que yo puedo utilizar, como decía, para los clientes, explicar algo. Mira, vamos a ocupar este proceso. ¿Sí? Y, pues, no sé, organizar alguna información. Tienes imágenes. O sea, también tienes figuras que puedes utilizar. Por ejemplo, mira. Este concepto va a llevar a que manejemos acá y el resultado lo vamos a llevar acá. Y este va a ser el resultado de aplicar todo este proceso. De alguna manera, el tener una pizarra digital es justamente hacer este tipo de gráficos. Y aquí estamos viendo diferentes cosas. Aquí, por ejemplo, esto es un… Vamos a ver este para el cliente. Y aquí, pues, también tienes este texto, ¿no? Entonces, veamos, repasemos qué tenemos. Aquí los diferentes tipos que tú puedes incluso escoger, desde un bolígrafo, un marcador, un resaltador, pinceles con diferentes colores. Si quieres borrar algo en particular, pues, puedes hacerlo aquí. Ah, pero esto aplica solo si es que estoy, por ejemplo, haciendo un trazo aquí. Vamos a volver acá. Y hago un trazo aquí. Y, pues, si esto se me jaló, pues, puedo borrarlo, ¿sí? Bueno, aquí puedes seleccionar si esto lo quieres mover, ¿sí? Subir imágenes, hacer estas figuras, tener el texto y este que les decía, el glácer, ¿no? Donde este te ayuda a decir, mira, este, para este cliente que tenemos aquí, vamos a utilizar, o estás con tu equipo de trabajo, vamos a utilizar este concepto, o esto hemos aplicado esta metodología y esto ha hecho que se provoque este proceso. Y de aquí, pues, el resultado final va a ser esto, ¿sí? ¿Qué más puedes hacer? Pues, ah, los marcos. Esto es interesante. Puedes borrar todo el marco. Bueno, pues, decía, me jalé, deshacer. No, no quiero hacer esto. Lo que también puedes es cambiar de fondo. Puedes, yo tengo este punteado, puedes hacer solo en rayas, estilo una hoja de cuaderno. Puedes también manejar una cuadrícula, ¿sí? De diferentes. Esto también te permite, o, por ejemplo, una pizarra completamente negro, también es una opción. Entonces, diferentes formas que te permiten comunicar estas ideas colaborativas que te había comentado, ¿no? Puedes crear uno nuevo, es decir, arrancas, lo tienes esto, e incluso la posibilidad de que puedas compartir. Tú puedes compartir esto con alguien de tu equipo de trabajo y esta persona también va a tener la posibilidad de editar esto. E incluso lo chévere es que también esto lo puedes compartir si estás en una videoconferencia de Google Meet o a través de Zoom también. Cualquiera de estas otras herramientas funciona donde estás por videoconferencia. O sea, compartes y compartes esta pizarra digital en la cual vas a poder compartir tus ideas, organizar más, dar las clases de mejor forma, utilizar diferentes colores, diferentes recursos para que puedas hacer dinámica, pues, tu clase, ¿no? Y aquí, como les decía, aquí se puede nuevamente borrar. Aquí puedo utilizar otro tipo de color y decir, pues, bueno, vamos a escribir algo y, pues, ya no va a ser en negro, sino de pronto en blanco. Clase 3. ¿Sí? Y así. En fin. Muy interesante, ¿no? Pues, sí, pues, bueno, y ahora les toca, pues, a ustedes que puedan aplicar esta herramienta realmente muy importante, muy interesante a la hora de, como les decía, pueden aplicar con sus clientes, con sus alumnos, este, con su equipo colaborativo. Muy bien esta herramienta que te da muchos recursos que puedes compartir con otros recursos de Google, ya sea subir imágenes, este, enlazarle al Meet de Google. Google se enlazar, obviamente, con Google Docs de documentos o de hojas de cálculo o de imágenes en fotos también. En fin, tienes muchísimas, muchísimas habilidades. Puedes grabarlas, puedes crear varias, tener varios episodios creados, estos, compartir e interactuar con tus alumnos también, si es que es el caso, que ellos puedan también trabajar en la pizarra. Así que, pues, bueno, dado esta idea, espero que les ayude, que les sirva, échelen un vistazo, monelen un poco, que de alguna manera pueden sacarle provecho para tener esa interacción. Ideas colaborativas con otras personas, clientes, alumnos, equipo de trabajo, en fin. Y, pues, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, en el formato de video en YouTube, que ahí les recomiendo a las personas que solo nos escuchan por audio, que se conecten al video para que puedan ver un poquito más de la interfaz gráfica, pero en todo caso, queda ahí. También gracias por suscribirse al newsletter y que tengan un excelente, excelente lunes y inicio de semana. Se les quiere mucho. Un abrazo. Chao, chao.